Bienvenidos al Sazón de los Abuelos. Adivinen qué vamos a preparar hoy. Están viendo aquí ingredientes. A ver quién adivina qué vamos a preparar. Bueno, miren. Hoy vamos a preparar un mole más de los siete moles que tiene Oaxaca. Ya hemos hecho el amarillo, el estofado, el verde, el chichilo y hoy vamos a hacer el coloradito. Este mole también es riquísimo. Muy, muy delicioso ese mole. Es muy típico allá en Oaxaca para hacer más, en Ocotlán es más todavía, para hacer las enchiladas oaxaqueñas. Entonces, ahorita vamos a preparar el coloradito y más adelante les vamos a mostrar cómo hacer las enchiladas. Entonces, miren. Aquí tengo los ingredientes para preparar ese delicioso coloradito oaxaqueño. Miren. Aquí tengo unas piezas de pan. El pan, la verdad, no lo encontré. Tiene que ser pan de manteca, pero pues aquí en Veracruz es difícil encontrar este tipo de pan. Y pues, encontré este y este es el que le voy a poner. Puede ser también pan de yema. Bueno, allá en Oaxaca se le puede poner pan de yema. Yo acá cuando no encuentro así le pongo, este, micha, telera, bolillo, no sé cómo le llaman. Pues de ese le pongo, pero ahorita pues encontré este y este le voy a poner. Aquí tengo, no, cebolla ya tengo aquí. Aquí tengo, este, pasitas, almendras, hierbas de olor, orégano, cebolla, ajo, pimienta, clavo, este, comino, azúcar, jajonjolí y este, chile guajillo y chile ancho. Miren, este ya lo desvené, ya le quité la, la, este, la avena y la semilla, ya están, este, limpios. El poquito que le queda se le cae ahorita en tiempo de darle la pasadita o en la lavada, ya se le, se le cae el, el, las otras semillitas que tiene. A este chile le voy a dar una pasadita nada más en la, en el comal y con eso ya lo vamos a echar a remojar. Y todo esto lo vamos a, bueno, esto lo voy a tostar el ajonjolí. Y todo esto lo vamos a freír junto con el pan también lo vamos a freír. La azúcar, la azúcar se le pone cuando ya está todo licuado, que ya se está friendo, entonces le vamos a poner la azúcar. Y me faltó mencionarles el pollo. El pollo ya lo tengo allá afuera con leña cociéndose. Es una, una gallina de rancho, este, que ya se está cociendo ahí y ya ahorita vamos, ahorita se la muestro. Cuando vaya yo a tostar mi chile allá afuera, les muestro como, como está ya la gallina. Ya casi está ya, de hecho ya la voy a ir a quitar. Y este, entonces vamos a empezar friando nuestros ingredientes. Y ya al rato vamos a tostar el chile para echarlo a remojar y empezar a preparar nuestro delicioso coloradito guajajé. Bueno, miren, aquí ya voy a empezar a freír la almendra. Ya la vamos a freír y ya luego vamos a echar la pasta. Ya me sé, me andaba pasando que esta se hace en rodajas, la voy a cortar ahorita. Bueno, aquí me voy a estar cociendo la almendra. Se ve cuando ya está doradita, se empieza a ver cafecita. Lo de adentro se empieza a ver cafecito, es cuando ya está. Y se me andaba pasando también el plátano. Aquí ya le eché uno, lo voy a poner para ahorita freírlo. Aquí ya eché la pasta. Esta es una pasadita rápida, porque esta sí luego se quema. Entonces, cuando empiezan a inflarse, las quitamos, porque si se queman, se amarran. Lo de adentro ya, y vamos a quitar. Voy a echar la cebolla ahora. Cuando ya casi está la cebolla, le echo el ajo, porque el ajo se coce rápido, se quema, se amarran. Si lo he hecho uno junto, se quema. Entonces, ya que está un poquito cocida la cebolla, le echamos el ajo. Bueno, miren, aquí ya le estoy dando una pasadita a las hierbas y a la canela. Esto es rápido, porque esto sí se quema, si como está seco, se seca fácil, que vos no lo dejas mucho tiempo. Entonces, aquí ya los eché, en menos de un minuto, ya está, ya los voy a quitar. Bueno, aquí ya le estoy dando una pasadita al pan, miren, este nada más así un poquito. Porque también este se quema rápido, si uno lo deja mucho tiempo. Entonces, aquí ya le voy a dar la vuelta. Este también. Miren, y ya lo quito. Y ya terminé de tostar todo. Voy a empezar a tostar el ajonjolí, porque este no lo podemos freír, porque se brinca mucho. Entonces lo vamos a tostar. Este ya lo voy a quitar y voy a poner el comal. Miren, ya lo puse aquí en el comal. A flama muy bajita, para que no brinque, porque también brinca un poco aquí así sin grasa, también brinca, pero menos. Pero si uno lo tuesta así con la flama muy bajita, se va dorando bien bonito y no brinca nada. Ya aquí lo vamos a dejar, de vez en cuando le voy dando vueltas para que se dore parejo. Bueno, aquí le estamos dando vueltas para que vaya cociéndose parejito. Miren, ya va agarrando otro color, estaba blanquito, blanquito. Y aquí ya va agarrando otro colorcito. Ya que quede un poquito doradito, ya lo vamos a quitar. O en cuanto sepa cocido también. Bueno, aquí lo dejamos otro ratito. Bueno, ya le vamos a apagar, porque ya quedó. Miren, ya se ve más doradito. Pues ya sabía cocido, ya le apagué. Y lo voy a dejar que se siga dorando. Ya le apagué. Ahora vamos a ir a tostar el chile. Esto ya se queda aquí para ahorita licuarlo. Miren, ahí ya tengo mi gallina cocida. Ya la quité. Ahí ya está cocida. Ahora vamos a tostar el chile. Bueno, aquí ya vamos a empezar a tostar el chile ancho. Esto nada más le vamos a dar una pasadita, porque no tiene que quedar este bien tostado, como el del mole. El del mole sí tiene que estar bien negrito el chile, bien tostadito. Pero este nada más es una pasadita. Miren, este chile debe de ser así de este color como este, pero no lo encontré aquí. Entonces a ver de qué color me sale mi coloradito, porque debe de salir de este color. Pero pues no encontré otro chile más claro. Le voy a poner este, a ver cómo queda. Entonces aquí me quedo, este, dándole la pasadita a este chile y ahorita regresamos. Aquí ya eché el guajillo. Lo mismo, le vamos a dar una pasadita nada más y ya lo quitamos, porque este no tiene que estar bien cocido. Aquí pues, dándole la pasadita al chile y ahorita se lo mostramos cómo queda. Bueno, ya lo vamos a quitar. Miren, no está este, así tan cocido, nada más que se vea un poquito cocidito. Entonces ya lo vamos a quitar y lo vamos a lavar para echarlo a remojar. Miren, miren, aquí ya tengo agua caliente, ya lo lavé. Entonces aquí lo voy a echar a remojar en el agua caliente. Y ahorita cuando ya se haya ablandado, vamos a empezar a licuar todo para ya luego freírlo. O sea, aquí lo vamos a dejar y al rato regresamos cuando ya esté blandito para que vean cómo vamos a empezar a licuarlo y a freír todo. Bueno, aquí ya empecé a licuar todas las especies. Eché aquí, me faltó el pan y la, el ajonjolí. Ese lo voy a licuar en otro, en otro tanto. Bueno, aquí ya vamos a empezar a, a licuar el chile. Y se me había pasado el tomate. No se lo, no se lo presenté con todos los ingredientes. Aquí ya lo puse a cocer y ya está hervido. Lo vamos a licuar también. Voy a licuar el chile ahora y a lo último voy a licuar el tomate. Entonces aquí voy a empezar a licuar y aquí me quedo licuando todo y ahorita nos vamos allá afuera para empezar a, a freír todo lo que licuamos. Bueno, aquí ya vamos a licuar ahora el tomate y ya es lo último, es lo que nos falta para ya luego ir a freír todo. Bueno, aquí la vamos a empezar a freír. Le voy a echar manteca. Ahí creo que me pasó. Este, me voy a quitar un poco. Con esto nada más. Para este, empezar a freírla ya está caliente la, la canzuela. Yo lo vamos a, cuidado, vamos a vaciarlo. Esto lo colé. Ya no les dije, pero esto lo colé porque como está en la licuadora a veces sale un poquito este, entero. Entonces está coladito para que salga más cueste. Y aquí me voy a quedar este, moviéndolo. Ya no puedo dejar de moverlo. Tengo que estar moviéndolo constantemente porque miren, está un poquito espeso y si yo lo dejo, se me va a pegar y ya no va a saber a quemado. Entonces aquí tengo que estar moviéndolo, moviéndolo hasta que ya haya hervido muy, muy bien. Ahorita van a ver cuando ya esté. Miren el color que tiene ahorita y el color que va a tener al rato cuando ya esté bien frito. Entonces aquí me quedo. Y al rato se le tiene que echar caldo también, pero mientras es así nada más. Aquí me quedo. Miren, ya está bien espeso. Le voy a echar este, un poco de sal y este, y le voy a echar la azúcar. Le voy a echar poca sal porque vamos a este, el caldo ya tiene sal. Entonces a lo último lo vamos a rectificar el, la sal. Ya nada más con ese poquito de sal y el azúcar ya va a empezar a agarrar más sabor. Y ya ahorita le vamos a echar el caldo. Lo voy a dejar aquí otro ratito. Ya luego le echamos el caldo. Bueno, aquí ya le vamos a echar el caldo y lo vamos a dejar que siga hirviendo. Y lo vamos a dejar que siga hirviendo y ahorita lo checamos de sal a ver cómo está. Bueno, miren, aquí ya así lo vamos a dejar. Ya está espesito, ya está hirviendo. Entonces ahorita le vamos a presentar el plato de cómo este, cómo quedó el coloradito oaxaqueño. Bueno, miren, así quedó nuestro coloradito oaxaqueño. Ya este, ya lo terminamos. Aquí se los estoy presentando. Quedó muy rico. Es un platillo más del sazón de los abuelos. Llevamos cinco moles de los siete que son. Nos faltan dos. Entonces aquí les dejo uno más. Este puede ser por ejemplo para ahorita para para día de muertos. Pueden hacer un coloradito en lugar del mole y para para dárselo a su para ponérselo al altar en el día de los fieles difuntos. Ya es un platillo más del sazón de los abuelos. Los invito a suscribirse a mi canal, a que activen la campanita, que le den like y pues nos vemos en el próximo video.